¡No se pasen, pues! ¿Sabían que hay un estudio que ha detectado que los peruanos somos los más estresados en toda Latinoamérica? El tráfico... Las deudas, entre otras cosas, no nos dejan dormir. Y cuando dormimos, hasta soñamos que, por ejemplo, no nos quieren dar la gratificación del trabajo. Tenga cuidado, que eso puede desencadenar graves enfermedades. El estrés disminuye el sistema inmunológico y nos hace muy vulnerables frente a cualquier resfriado, una gripe, un problema digestivo, una infección en determinadas partes del cuerpo. Pero no se preocupe, para todo hay una solución. En México es un boom con el género femenino, pero hay algo curioso en Perú. El 90% de nuestros clientes son hombres y eso no pasa en toda Latinoamérica. La cultura peruana hace que el hombre reprima su enojo y su ira. Lucía Barrenechea ha visto una oportunidad en un problema y sobre todo una forma de ayudar. Su negocio, la casa de la ira, no es la solución definitiva al estrés, pero definitivamente alivia y se siente bien. Vivimos entre peleas a puño limpio en la calle y hasta en el Congreso. A veces, hasta los perritos son el detonante de un ataque de ira. El estrés camina con los peruanos. Hay una gran crisis de seguridad ciudadana, donde hemos cambiado rutinas que nos estresan. Por ejemplo, ya no es posible estar caminando por una calle con tranquilidad, porque tenemos miedo que nos asalten, que nos hagan daño. Según el estudio realizado, en Latinoamérica, Paraguay es el país con el mejor estado de salud mental. Le siguen Brasil, México y Chile. Nosotros, los peruanos, junto a los argentinos, somos los más expuestos a las enfermedades por estrés. Hay una crisis política, en pocos años hemos tenido varios cambios de gobierno. Hay una crisis económica, hay mucha pobreza, hay mucho desempleo, hay una crisis sanitaria, hay dificultades para acceder a los servicios de salud. Estoy yendo a recogerme almuerzo acá a la cuadra 13 y no puedo doblar, no sé qué pasó. O sea que ni comer, tranquilo, pues. Aunque usted no lo crea, en Lima hay distritos donde las personas viven con más estrés por la escasez de bienestar social. Las zonas con mucha pobreza, con mucho hacinamiento, con carencia de servicios básicos. Hablamos de la zona norte y sur de Lima y las regiones más pobres como Cajamarca y Loreto, donde la mayoría de peruanos que vive al día no puede siquiera pensar en formas de liberar el estrés porque están preocupados en la comida del día siguiente. Procuremos cuidarnos, hay que hacer deporte, hay que reírnos. Aunque sea por momentos, hay que tratar de comer bien, porque son tiempos difíciles para todos, pero con una enfermedad, lo difícil se agrava más.